Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hacía bastante que no subía vídeo y bueno, estamos jugando en iPad, en un iPad Pro, al Fortnite y vamos a jugar una partidita en solitario. La ponemos ahí ya marcada, solitario, modo creativo, ¿no? Vale, tenemos que dar a aceptar ahí abajo y ya hemos cogido el regalo que luego en Instagram publicaré exactamente que nos ha dado de regalo y los ajustes de sonido los he puesto al máximo para que se escuche todo lo máximo del juego, me refiero, que se escuche todos los efectos lo máximo posible, entonces en los momentos que haya acción, pues no hablaré. Y vamos allá a jugar en solitario. Let's do it. Solitario, en Fortnite. Vale, vamos a subir ahí un poquito el volumen. Controles de combate. Estamos jugando con mando de Play 4, por cierto, para que lo sepáis, que no vais a ver que la pantalla se va moviendo ni pulsando. Entonces, pues jugamos con un poquito de ventaja con respecto a los demás jugadores. Un poquito o bastante, diría yo, porque jugar con mando a jugar con la pantalla, bueno, si se te da bien, realmente no tendrías por qué tener ningún problema, pero... Actualmente... Y este, pues, te permite jugar con... Con mando. Vale. Va a salir ya el autobús. Y lo vamos a pegar. Eh, no, no, what's up, no? Ay, yo, 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 yo. Vale. Pues nos vamos a... Vamos a subir un poquito más, que está muy bajo. La verdad es que se ve genial, ya han puesto el autobús con el Papá Noel de globo. Oh, brutal eso. Vamos a ir para aquí, para la esquina, y ahí a ver si encontramos un buen loot que nos ayude a ganar la partida. Bueno, lo cierto es que contamos con mucha ventaja, eh. Los jugadores de... De tablet con la pantalla está bastante complicado apuntar, etcétera, etcétera. Este es el nuevo a la Delta que me ha salido. Ahora le doy un regalito. Vale, acabo de hacer un spoiler. Esto es lo que veréis en Instagram. El regalito que abro. Pero bueno, si os apetece verlo como ha sido el unboxing de ese... Pues lo tenéis en Instagram, que se llama como el canal. Vale. No está mal este loot. En el momento que vaya cogiendo cosas me imagino que se me escuchará peor, porque está bastante... Vamos, están los efectos y todo eso. Está puesto a tope. Así que en los momentos de talar y eso, por ejemplo, pues lo mejor será que no... No. Vamos a pillar madera. Vale. Yo me suelo poner la escalera esta siempre así, para tener cobertura. No entiendo por qué no se me ve... Está como bugueado el tema de las armas ahí abajo, no se ve. Vale. 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 Pues nada. Vamos a esta casita de aquí. El mapa a ver cómo está. Bueno, no estamos muy lejos ni tampoco muy cerca, pero... No. Not bad. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. En el cobrecillo. Vamos para adentro. Vale. Tenemos bugueado el hook de armas. Como veis, no se ve lo que tenemos. Voy a ver un segundo si tocando aquí abajo. A ver. Si se arregla dándole a la mochila. Nada. Podemos moverla desde aquí y ver más o menos lo que tenemos, pero bueno, es una liada, eh. Es una liada no ver abajo la mochila. Lo que tienes. Vale. Vamos para allá un poquillo. Una de las ventajas que se tiene al jugar en dispositivos de este estilo, iPad, Android y tal, es que los pasos y esas cosas y los disparos se ven... Ya veréis. Veréis lo que os digo en un ratillo. Te indica más o menos por dónde va la... La vaina. Vamos a cambiar por esto. Ya ves, es que no ves lo que tienes. Vale, una escarra. Esta me va bien. Vamos a cambiar por esta. No, pero esta es bien. No es azul. Ya. Mientras que vamos a cambiar la policía. Nunca sé qué es mejor. Si azul o dorao. Vamos a ir para esa casilla de ahí. A ver what find in there. What find here. ¿Qué pasa? No quiero subir. Te da penica. Un botiquín. Vale. De madera tenemos... Bueno, podemos picar. Vamos a picar aquí un poco. Vale, se ha acercado la tormenta y ya vamos para ahí. A ver si hay más setillas de estas. Lo raro es que no hayamos visto a nadie aún. Habrán caído por otra zona. Ahí me viene. Ahí está. Hay otra. Ahí está. No tengo ahí. No tengo ahí. No tengo ahí. Pero, qué está pasando. Ya, ya. Esa. No tengo ahí. Uy, espero que no tengo ahí. ¿Qué es esto, tío? Ahí está No he quedado sin munición ¿Pero qué es esto? Sí se puede saber Ah, es como un campamento de la rebelión O algo así Bueno, pues lo llevamos fino Vamos a ir a por ese Y esto te da buenas armas, ¿no? Pues esto no sabía que había Estos campamentos Esto de no ver la mochila Lo que tienes es una liada Es una liada Vamos a ponerla así porque no tenemos munición de nada Y se acerca ya la nube Famosa De Fortnite Vamos para allá Niño Vamos para allá, niño Esta es la primera vez que grabamos aquí Así que me imagino que, bueno, poco a poco Pues iremos mejorando la calidad en general Del audio y tal Veré si está muy alto o no O bueno Poco a poco Quedan 33 aún Así que En los comentarios Dejar si sabíais Eso de la Eso que ha pasado ahí Que había como un ejército de Star Wars, ¿verdad? Vamos a ir por aquí Que esta zona no la hemos visto Que la tenemos en interrogantes Así que pasa Nos cuenta Estamos a punto de subir Y a ver si nos encontramos con Somebody here Somebody here No hay nadie Somebody here La verdad es que luce espectacular Este juego en iPad Parece de PC Bueno, de PC no, pero De consola, portátil, así Muy bien Pues hemos desbloqueado ya esta zona Del mapa Creo que es la única que me ha quedado Paso a salir aquí Se ha caído Este arma como va exactamente Lo que no sé Lo que no sé es si este arma Tiene algún tipo de Claro, es que si no veo Cómo funciona el arma De, en plan Cómo se va descargando y eso Pues malamente Tra, tra, tra Vale, vamos para allá Bueno, primera baja No está mal Me imagino que será munición infinita Voy a probar ahora Vale, vamos para aquí Vale, y entonces ¿Hemos gastado munición de este chisme o no? No Vale, es infinito Perfecto Vale, pues hemos aprendido algo Pobrecito hay aquí Vamos a pillarlo De por si acaso Está aquí arriba Ahí, cara, cara, cara Hay para hacer una misión De estas de bote Pero no hay bote, ¿no? ¿Alguna lancha por aquí? Tampoco hay Vale, pues nada Paso ¿Veis el icono de arriba Que hay pasos? ¿Y dónde está aquí? No ha aparecido Me había aparecido que era ese Pero no estaba seguro O sea, quería algo Pero no Vamos a pillar esta experiencia Hemos completado una misión por ahí Vale, por aquí Harana Bufa, acostado Vale, vamos para allá Pues no está nada mal Este arma Que sea infinita Nivel 20 Nivel 20 Vamos a ir para la zona ¿Veis los pasos, no? Me ha aparecido que había otro por ahí Mira, sube por ahí Cuidado, se viene por aquí Otro Cuidado, se viene por aquí otro No está mal Casi, casi Pues nada Hemos hecho tres vajillas o algo así ¿No? Y hemos quedado dos sextos No está mal Bueno, si queréis más vídeos de este estilo Dejad un comentario Darle a like Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Yo seguiré subiendo cosillas así Hay que retomar el pan a la tope Así que venga Chao